Igual si se quieren pasar de este lado donde hay sombra para que la escarben y no estén en el solazo ¡Ay sí! Yo la estoy pasando muy difícil hoy Hoy es viernes Vámonos al día ¿Lo quiero? Sí ¿Lo necesito? Sí ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí Hoy es viernes Chicos, chicas, el día de hoy Iremos a vender al tianguis Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y YouTube Chiquillos, el día de hoy venimos a vender nuevamente al tianguis Pero en esta ocasión es un tianguis en donde nunca hemos vendido Es el tianguis de Maneadero que se pone los miércoles en Ensenada, Baja California Y ya sabemos más o menos cómo está la dinámica Estamos dentro del estacionamiento del campo de béisbol Ajá Y te anotas en una lista Tienes que llegar temprano, obviamente Te anotas en una lista y luego ya te dicen dónde acomodarte Y ahorita les digo en cuánto está el espacio Porque te lo cobran más tarde No al ponerte Entonces está bien porque así vas sacando tu dinerito Y pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy en este tianguis Acompáñenos Vamos a empezar a instalarnos Omar me va a enseñar porque yo a esto no lo entiendo Ok, ya, ok Nos va a romper nuestra ganga Andamos estrenando ¿Aprendí algo? No Pero lo importante es la intención Aquí mi hombre viene con la mesa Que tallé con tanto cre... Ay, sí se ve la diferencia Agua es Ah, pero falta el seguro, ¿no? Todo esto Es lo que tenemos que acomodar Ay, no Es demasiado Quiero acomodar los zapatos Entonces Voy a Usar la tapita esta Y obviamente sacar una de las botas Porque Pues por si las dudas Es prevención Luego el izquierdo de este Chiquillos Omar volvió a acomodar aquí El puesto para que no me pegara el sol Porque me pongo rojita Como langosta A pesar de traer protector solar Y He vendido 90 pesos No sé ni cuánto cuesta el espacio Porque ya nos instalamos Así que a ver cuánto nos cobran Y yo Vendí 90 Y ellos Son 190 Y yo Es que está bien bonito Son 30 A la que no iba a comprar nada Me costó 30 pesos Está bien Está dentro de mi presupuesto Pero ya no voy a ver nada Tengo hambre Y sueño Y sed Y ganas de hacer Y si Vengan a comprar Porque no sé qué hacer Omar trajo birria Qué rico O sea Menos 100 pesos Para mamar Estamos en números rojos Por la birria Birria es uki Porque no lo merecemos Por la levantada Tan temprano Ay, sí está caliente Qué rico Provechito Bye Gracias Bye Chiquillos Son las Casi 10 De la mañana Y he vendido 110 Y 120 230 Sí Es lo que he vendido Menos 30 De una blusa que me compré Son 200 Menos el espacio Estamos ahí Omar ¿Tú cuánto has sacado? 180 180 Menos 100 De la vida Pero nos va a ir mejor Nos va a ir mejor Ahorita va a empezar a llegar la gente Y yo tengo fe Pero ¿saben qué es lo raro? Que cuando está nublado Y viene a gusto Naim viene Pero cuando hace el calorón Es cuando llega toda la gente Yo sé, al revés Yo prefiero que esté nubladito acá Igual sí Se quieren pasar de este lado Donde hay sombra Para que le escarben Y no estén en el solazo Quiero unos churros dulces Allá del señor Pero que me venda una Nada más Porque yo sé que con la bolsa Me voy a empalagar 50 De hecho es nueva La lavé Le quité la etiqueta Me la medí No me gustó Y aquí está Nunca me la puse Nunca me la puse Pero le quité la etiqueta Para lavarla Y pues ni modo de Este también está bien bonito Pero a mí me quedó Como estoy muy alta Ocupo una siesta Ocupo un colchón inflable Chiquillos Está muy lento Muy lento ¿Cuándo fue quincena? Está muy lento esto Quítate la camisa Y ponte ahí Quítate la camisa Y ponte ahí No chiquillos Está muy lento esto Ya fui al baño Fueron 5 pesos Y yo 5 pesos menos Pero bueno ¿Cuántas personas Nos han comprado? Como 6, 7 Cuando mucho Ajá Está Sigo esperando La ola de gente Y no Lo más no Mío ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se escondieron? ¿A dónde se fueron? ¿Qué precio tienes? ¿En dónde ¿Dónde es? ¿En 15? Ay, todo lo de esa caja Está en 15 ¿Esa? ¿En 60? Ahorita que viene La película de Barbie Igual si gustas medirte Lo sé No hay problema Hola Buenos días Ay, buenas Hola Ay, me estaba quedando dormida Llegué bien temprano ¿Cómo estás? A ver si encuentro todo Ahí está Ah, lo de 15 No está nada descargado Igual ponlo acá en la sombra Para que no batalles Y no estés en el sol Vente Igual si te quieres sentar Tú sácale Igual te doy buen precio Porque eres seguidora Le digo Vámonos derecho para allá Ay, sí Yo la estoy pasando Muy difícil hoy Está precioso Es M Está bien precioso Igual si alguien Se quiere sentar Dale Para que no se cansen Descansen un ratito No la dejé Desviarse Ella sí De yo venía a la pizza Y vine acá con engaños Ni el agua Alcanzó a comprar Y acá se paraba Y ahí, vámonos No, no No le hacen Esa en 30 Y tiene un zipper aquí Para que no batalles Ya me agarré el cabello Mi chiquilla nos compró 80 pesos Entonces Nos fue re bien Solo que 50 son de Umar Y 30 son míos Así que Vamos a seguir Omar ya llegó Con el snack No muy seguido Comemos así Pero traemos Mucha hambre Ansiedad Y sueño Y pobreza Estos los vende Un chiquillo De aquí Del tianguis Está caliente Estos son churros dulces O churros de azúcar Es como comer Como un waffle Tiene la textura Como de un waffle Pero un poquito Pero un poquito Menos cocido Y una chiquilla Nos trajo aguas Oigan Así que muchas gracias Así que muchas gracias Chiquilla Muchos thank yous Miren Ya la neta Si salgo con mil pesos libres Me fue increíble Así Pero pues igual La amanecida Estuvo casi igual Que pórticos La verdad Entonces Ajá Ya reviví Creo que me hacía falta También comer un poco De azúcar Porque me siento Mucho mejor Tengo sueño Sí Pero al rato Me echo mis siestas De tres horas Y mira Ni la lechuga Va a estar tan fresca Igual si gusta probárselo Se puede sentar aquí Cómodamente Pues son Esos vienen siendo Como cuatro Adelante Siéntate si gustas Sí La silla que gustes Para que estés cómoda Claro que sí Aquí está Igual si se quiere Medir el otro O sea No sé si se me olvidó La otra bota El otro par De este Pero está segura Que lo traía Y No lo encuentro Y ya me los iban a comprar En 80 pesos Y no sé dónde quedaron Espero que nadie Se los haya rateado No creo Yo Confío en que se me olvidó Se me olvidó El par en la casa Entonces A ver qué pasa Igual Todo lo que está En esta cajita Está a 15 pesos Ya si agarran Varias cosas Pues ya se los dejo En 10 Pues vamos a Empezar a guardar El puestecito Para ver si podemos A las puras dos Meter el carro Para ya irnos Obviamente Lo último que vamos a quitar Es la carpa Porque está haciendo calor Chiquillos Si me veo devastada Es porque lo estoy Hoy hizo Muchísimo Calor Llegué a soleada Me tomé una siesta De dos horas Vamos a ver Al final Se me vendieron Las botas Vaqueras rosas En 350 pesos Entonces Vamos a Sumar aquí Bueno Esto es Ya sacando Los 100 pesos Que pagamos Por el lugar Y de aquí Tenemos que restarle Los 170 Que ya traía Entonces Aquí son Mil Mil Veinte Creo que Mil Veinte Mil Veinte Y Diez Mil Treinta Sí Mil Treinta Ahí le tenemos Que restar A los Ciento Setenta Treinta Cuáles Son Ciento Cuarenta Más o menos No ciento cuarenta Lo que traía Porque me gasté Treinta pesos En una blusa Entonces Son No ves Cientos Soy mala Con las matemáticas Es que Soy visual Entonces Como que Anotarlo me sirve Entonces Ciento cuarenta Le quito A esto A mil Treinta Mil Veinte Mil Treinta Pone que Novecientos Pesos Ocho Cien A ver Si son Ciento Cuarenta Son Pone que Estos Son Cuarenta Si Traía un poquito Más de cambio Como diez Pesos Más Porque Fuimos al Mandado Y di Propinas Entonces Pone que Son cuarenta Cien Como novecientos Pesos Sacamos Hoy No estuvo Tan mal Ahora si hubieran sido Los seiscientos Pues para tantas Horas que estuvimos Que como les digo Llegamos a las Cinco Cuarenta y cinco De la mañana Cinco Cuarenta y cinco Seis Cuarenta y cinco Siete Cuarenta y cinco Estuvimos ahí Bastantes horas Entonces Pues no Está mal Todo pinta que Mañana jueves Vamos a ir al Tienguis También Pero eso ya No lo vamos a grabar Vamos a ver Si No sé Si sin grabar Sacamos un poquito más Así que Estos quinientos Pesos son de Un Dinerito Que agarré De un guardadito Que tenía Para la carpa Y la mesa Como que Acompleté Entonces Estos No son libres Esto es Lo que Me agarré Como prestados Y Pues Tengo esto Pero Mañana nos toca Pagar Doscientos Pesos Del Espacio Entonces Me quedan Como Trescientos Pesos Libres No es Mucho Aparte Omar Hoy también Compró Birria Con su Dinero Y Churritos Y así Entonces Mañana Voy a llevar Lonche A ver Cómo nos va Pero A lo mejor Les hago Como un TikTok O un Video Vertical Un poquito Más corto Acerca de La venta De Mañana Pero Básicamente Eso es Todo Chiquillos Si Sale Solo Hay que Tener Mucha Paciencia Y Como Les digo Creo Que Aquí Lo que Afectó Fue El Clima Porque Nosotros No estamos Acostumbrados A que haga Tanto Calor Pero Bueno Chiquillos Gracias Por estar Aquí Es todo Por el Videito Del Día De Hoy Díganme A cuál Otro Kianguis Quieren Que vayamos A vender Y Es Todo Chiquillos Les mando Un beso Un abrazo Tengan Mucho Cuidado Y Bye Bye Bye